El municipio de La Laguna, en Chalatenango, se ha organizado para evitar que los pandilleros los invadan. Esta acción debe ser el común denominador, dice el presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, quien insiste en la necesidad de que la población se defienda mediante la organización. Yo estoy convencido que la manera de cómo el ciudadano puede colaborar y ayudar a autoprotegerse, a combatir a las pandillas, es conjuntándose como comunidad para poder ejercer una defensa. Pero hay que tener cuidado para evitar que entren en la ilegalidad. El temor es que estas autodefensas o comunidades organizadas puedan traspasar esa línea imaginaria que es muy delgada y convertirse en criminales, por decirlo así. Pues para eso, para que esto no suceda, debe de regularse, debe de buscarse un mecanismo legal. Para el diputado del PCN, Antonio Almendariz, de nada sirve que las autoridades recuperen los territorios y no hay un mecanismo que garantice que no regresen los delincuentes. Y asegura que para garantizar la legalidad, las comunidades se pueden apoyar en la Ley de Servicios Privados de Seguridad. Aquí vienen las reformas suficientes para que cantones, casarillos, barrios, colonias, comunidades, bajo esta ley y bajo la supervisión de la Policía Nacional Civil, puedan coordinar y colaborar también en cuidarse. Es más, es de la idea que las autodefensas también servirán para evitar que los pandilleros deportados de Estados Unidos quieran venir a ocupar los territorios liberados. Ángel Iraeta, Telenoticia 21.